hola amigos bienvenidos a un nuevo programa de revista moto tv en este día traemos dos pruebas activas muy exclusivas la cual es la ducati multistrada 1260 enduro y el nuevo lanzamiento de itálica la z250 hoy como cada miércoles traemos para ti lo interesante y novedoso en este mundo motor sobre todo que está haciendo triunf con su nuevo modelo tiger 2020 la 880 y sobre todo lo que trae para ti en motoplex las siete nuevas concesionarias y los seis nuevos modelos italianos que ya vienen aquí a méxico correcto las tres marcas insignias lo que es motoguzzi piago y aprilia pues tendremos que esperar un poquito para poder conocer estos nuevos modelos el recorrido del tarumara vip 2019 que tuvimos la oportunidad de participar por ahí esta ruta tradicional de off-road en chihuahua y también tenemos algo muy especial tuve la oportunidad de estar en el rally vallartazo 2019 donde tenemos todas estas nuevas impresiones no se tienen que despegar porque la segunda parte del recorrido al mar de cortez por nuestros amigos roger magaño y jorge tepox viene increíble mi nombre es alejandro vargas yo héctor gonzález aragón comenzamos hola amigos de revista moto tv mi nombre es laura virgen bienvenidos a su sección de tendencias y rumores hoy comenzaremos hablándoles acerca de triunf y la posible llegada de su modelo tiger 880 2020 la cual ha adaptado sus motores debido a la normativa ambiental euro 5 que entrará en vigor el próximo año esta motocicleta se dice que contará con un nuevo motor tricilíndrico que combinará las prestaciones del propulsor utilizado hasta ahora en la tiger 800 y en el nuevo 765 del strip triple llegando a una cilindrada de los 887 centímetros cúbicos a una potencia superior a los 100 caballos y no todo queda ahí ya que triunf también hará intervenciones para este modelo de motocicleta en la parte del subchasis que podría ser tubular muy parecido al utilizado anteriormente pero con la novedad de que irá atornillado incluso se habla de que este modelo será más alto gracias a unas nuevas suspensiones showa con mayor recorrido así como un nuevo basculante mientras que su electrónica se habla que se actualizará con abs o control de tracción así como la tercera generación de la instrumentación digital de triunf en el apartado estético los cambios van a ser sutiles similares a las motocicletas de rally en otra información hablaremos de dos posibles motocicletas que llegarían para el próximo año de ducati sus nombres la multistrada 1260 grand tour y la scrambler icon dark aunque la firma no lo ha hecho oficial se dice que para el 2020 podría lanzarlas la existencia de la primera de ellas ha sido revelada por medio de unos documentos que fueron presentados y aprobados recientemente por la agencia de protección ambiental de eeuu documentos en los que sólo se confirma que usará el mismo bituin de 1262 centímetros cúbicos y 158 caballos que el resto de la línea multistrada 1260 razón que a su vez da a pensar que también contará con la suspensión touch semi activa en la configuración skyhook de ducati así como el kit de luces estándar además dado el agregado de ground tour a su nombre podríamos pensar que integrará alforjas laterales y un top case de serie probablemente acompañadas de una cúpula más alta y quizás un asiento más cómodo respecto a la ducati scrambler icon dark técnicamente se habla que será idéntica al icono scrambler recientemente actualizado mientras que el nombre de dark no deja dudas de que su cambio principal ser estético mediante el uso de pintura negra mate que le proporcionará una imagen más elegante y atractiva para quienes gustan este tipo de motocicletas y ahora que hablamos de imagen tenemos que hablar de harley davidson quien le dará un nuevo estilo a sus motocicletas 2020 y no se trata de cualquier esquema de color sino que serán sets de pintura personalizados que llevarán por nombre harley limited 2020 y estos a su vez se dividen en dos gamas mayhem y quick shift limited la línea mayhem está pensada para los modelos road king street clay y rat clay de 2017 incluidas las versiones especiales mientras que los set quick shift limited serán específicos para la break out y la fat bob 2018 y si tú eres uno de los interesados en que tu motocicleta reciba uno de estos nuevos esquemas deberás visitar lo antes posible tu agencia harley davidson ya que de la mayhem sólo se comercializarán 150 sets mientras que de la quick shift limited serán 100 para todo el mundo y cerrando con brocha de oro esta sección de tendencias y rumores hablamos de bmw motorrad y su regreso al mundial de resistencia y es que cabe hacer mención que la firma alemana no ha dejado de tener presencia en el campeonato sin embargo esta era por equipos no oficiales y con más o menos apoyo de fábrica será en la próxima temporada del campeonato mundial de resistencia cuando vamos a ver oficialmente a bmw motorrad siendo representados por el equipo mrp de warner teaming y la superbike s 1000 rr es así que el bmw motorrad world endurance team debutará el próximo mes de septiembre en el boldor sin embargo de momento no hay confirmación por parte de los pilotos que formarán parte de la estructura aunque ya se escuchan nombres como el de kenny foral y julienta costa quienes tienen muchas posibilidades al tener bastante experiencia en esta modalidad pues bien amigos de revista moto tv esto ha sido todo por hoy nos vemos la próxima semana muchísimas gracias laura por traernos las novedades de la semana así es mi estimado alex pues muy contentos traemos para ustedes nuestra primer prueba activa la cual se trata de la ducati multistrada mil dos 60 enduro gracias a ducati guadalajara por cedernos este modelo para hacer esta prueba vamos a verlo explora el lado salvaje ducati multistrada mil dos 60 enduro la maxi trail de la marca italiana se renueva para este 2019 con un renovado motor ducati de estas tretas con sistema de apertura de válvulas variable capta reducir los 158 caballos de potencia a 9500 reducciones por minuto y entrega 128 newtons metro de torque en todo el arco de potencia un chasis renovado que centraliza sus masas y pone el asiento más bajo suspensiones semi activas controladas por el sistema evo ducati skyhook que ajusta la altura de la moto de 840 milímetros a 880 milímetros control de tracción de ocho niveles plataforma inercial imu de seis ejes de la marca bosch sistema abs en curva pinzas de freno radiales mono block de cuatro pistones de la marca brembo quick shifter de serie control de crucero el nuevo ride by wire un nuevo sistema que permite una respuesta más suave del acelerador cuatro renovados modos de manejo urban touring sport y enduro expande el concepto de aventura ducati multistrada 1260 duro nuestra primer prueba activa de este día y bueno esto me gustaría saber un poco más de este modelo pues si mi querido alex pues yo creo que de las principales novedades es su motor el cual es un motor que tiene 158 caballos de potencia es el bicilíndrico por excelencia de ducati el cual ahora lo han dotado lo han equipado con un sistema de distribución de válvulas variable que quiere decir esto bueno que el motor ahora sufre de mucha potencia y de mucho torque desde bajas revoluciones por minuto desde que empiezo a acelerar mi querido alex va a sentir como empuja mucho más que la versión anterior mucho power muchísimo power 158 caballos hoy es su electrónica como es que avances vienen con con este nuevo modelo pues es importante esa pregunta me quedó alex para poder controlar tanta potencia 158 caballos pues es importante tener electrónica adecuada para poder resolver el tema de potencia bueno ducati lo ha hecho todo en este modelo tiene un ducati safety pack el cual consta de frenos abs en curva tiene un control de tracción de primer nivel y de las cosas que más me llaman la atención es un sistema electrónico que le llaman sky hook suspension este sistema mi querido alex déjame decirte que permite llegar de los 840 milímetros de altura de la moto al asiento hasta los 880 milímetros o sea 40 milímetros de recorrido de recorrido puedes jugar con ellos para poder subir y bajar la motocicleta dependiendo el tipo de uso o en el terreno que la vayas a la vayas a rodar la motocicleta ok esto dependiendo como lo mencionas para tener una mejor mejor manejo es correcto de normalmente la talla media de los mexicanos es un poco baja y con este tipo de sistemas nos permite que bueno a los pilotos bajos nos podamos subir este tipo de motos que son bastante altas pues excelente pues que tal nuestra primer prueba activa del día no te despegues porque seguimos con más en días pasados tuvimos la oportunidad de estar en huachochichihuahua para ser partícipes de la taromara vip una ruta off road 4x4 que nuestros amigos de chihuahua principalmente el organizador franco chaparro nos pudo llevar en esta gran aventura vamos a disfrutar de este grandioso recorrido celebramos la quinta edición de la tarahumara vip 2019 y es una ruta impresionante llena de pasos técnicos y unos paisajes inigualables la aventura comenzó el miércoles 31 de julio donde arribaron 900 pilotos al pueblo de huachochich que está ubicado en la sierra madre occidental del estado de chihuahua mismo que es un importante territorio de la nación rarámuri o tarahumara los pilotos llegaron a recibir su kit de bienvenida para después de ese día arrancarnos a la aventura en la sierra tarahumara donde recorrimos 312 kilómetros divididos en tres días admirando la naturaleza conociendo la cultura tarahumara y demostrando las habilidades de un buen piloto fue una ruta técnica en donde incluso podías elegir tu propio camino entre experto o principiante viajamos a la comunidad de moba conocimos las cascadas del salto grande y el salto chico en tonachi donde los participantes aprovechaban para relajarse debajo de la caída del agua donde los grupos pasaron la tarde conviviendo y disfrutando de la gastronomía típica de huachochich que brindó al staff de la ruta sin duda alguna fueron tres días llenos de adrenalina cultura y diversión esperamos con ansias la sexta edición para volver es momento de conocer nuestra segunda prueba activa está a cargo de la firma mexicana itálica en su nuevo lanzamiento zeta 250 así que síguenos en esta gran prueba itálica 250 zeta demuestra su pasión por el camino con la renovada línea zeta con 18 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto alcanza los 123 kilómetros por hora la 250 zeta cuenta con un motor monocilíndrico a 4 tiempo con cilindrada de 250 centímetros cúbicos transmisión es de 6 velocidades por cadena su tanque de gasolina de 11 litros es una excelente opción para moverse por la ciudad suspensión delantera de horquilla telescópica y trasera de basculante monoshock descubre tu estilo con la motocicleta 250 zeta de itálica ya conocimos nuestra segunda prueba activa héctor la verdad que itálica está creciendo bastante en el mercado y lo mejor que me gustaría conocer más de este modelo si me puedes dar más especificaciones acerca de esto para quién está indicada muy bien mi querido álex pues bueno esta es una motocicleta de segunda generación precisamente de la zeta 250 una saga muy exitosa y bueno esta moto como bien lo vimos tiene un diseño muy vanguardista muy futurista y está pensada para los nuevos riders para la gente que realmente necesita movilidad a un bajo costo bueno pues ya lo están escuchando de verdad que es algo que es muy interesante y bueno también lo que la gente creo que le llama más la atención cuál es el rendimiento y la velocidad punta muy bien muy buena pregunta mi querido álex esta moto tiene un rendimiento óptimo tiene 23 y medio kilómetros por cada litro de combustible que está consumiendo y la velocidad punta que tuvimos aquí en esta prueba activa es de sólo 124 kilómetros máximos de velocidad punta en esta zeta 250 bueno pues es muy económica lo que también quiero saber es ya es económica el peso se puede viajar en ella por supuesto mi querido álex es una moto que te va a permitir hacer escapadas de fin de semana obviamente en carreteras alternas no está recomendada para autopistas pero en carreteras alternas podrá sacar todo su poder a relucir bueno pues banda ya lo escucharon de verdad está fenomenal algo que les va a servir bastante si estás interesado en conocerla por favor ve a tu concesionario más cercano y pide la prueba de manejo y ahora amigos acompáñenos a ver el resumen de nuestra cobertura del rally vallartazo 2019 por nuestros amigos de motor racing que está fenomenal si se vivió el segundo rally vallartazo adventure 2019 un fin de semana completo lleno de grandiosas experiencias gracias a motor racing quienes nos hicieron la invitación para poder disfrutar de su segundo rally vallartazo bmw motorrad nos proporcionó nuestra acompañante de viaje la motocicleta f850 gs quien portaba los neumáticos continental tkc 80 50 50 mixtos así pudimos disfrutar de este maravilloso rally nuestra primera parada se realizó en tapalpa donde nos reunimos en un restaurante disfrutamos nuestro desayuno e intercambiamos experiencias seguimos por la presa del nogal para podernos ubicar en san gabriel llegamos al crucero conocido con el nombre de cuatro caminos para seguir hacia el petacal y minatitlán todo nuestro trayecto se mantuvo con grandes baches y rectas uniformes el manzanillo colima rodamos por la carretera federal que nos conectó a nuestro destino barra de navidad este día recorrimos 14 horas y 386 kilómetros aproximadamente el segundo día emprendimos nuestro camino a las 9 de la mañana con dirección a puerto vallarta una ruta que cuenta con muchas curvas rectas y lo mejor la vista magnífica de toda la playa llegamos a vallarta nos hospedamos en un hotel donde nos recibieron como verdaderas celebridades el tercer día nuestro regreso después de vivir esta fabulosa experiencia fue momento de regresar a casa por lo que salimos a tomar nuestro camino disfrutando de los maravillosos pueblos mágicos tomamos la carretera libre puerto vallarta meca guadalajara fue una ruta de 4 horas 20 minutos que estuvo llena de retos curvas rectas grandes baches y lindos paisajes en resumen el segundo rally vallartazo nos llevó por 925 kilómetros en un tiempo de 19 horas totales de divertido recorrido rally vallartazo adventure 2019 revista moto hola qué tal amigos bienvenidos a su sección de motor global el día de hoy les traigo los lanzamientos del mundo motor y sobre todo las nuevas aperturas que tenemos de los concesionarios aquí en nuestro país comenzamos con la firma mexicana itálica quien de veló el día 26 de julio su nueva y primera motocicleta de estilo café racing la cual lleva por nombre este par este nuevo modelo tiene un estilo en el que resalta su diseño retro un asiento que remarca cada una de sus líneas y que combina con el color de los puntos su motor es monocilíndrico de 200 centímetros cúbicos que entrega 15 caballos de fuerza y un torque de 14.5 newtons metro su manubrio es tipo murciélago con espejos ajustables el tanque de combustible de 16 litros viene con relieves que le dan un toque llamativo y cuenta con cubiertas protectoras para herida y rodillera ya lo puedes encontrar con todos los distribuidores itálica con un precio de introducción de 26 mil 999 pesos por otro lado estuvimos presente en los dinamos de la ciudad de méxico el primero de agosto donde disfrutamos el lanzamiento de bayas 2020 con su modelo dominar 400 que cuenta con un nuevo motor de o hc de 40 caballos de fuerza con sistema pitbull injection su suspensión frontal compuesta por una horquilla invertida doble escape y un nuevo tablero lcd prometiendo ser la nueva generación de sport clothing esta motocicleta ofrecerá menor vibración y alto límite de revoluciones por minuto la comparación del modelo pasado a la actual es su potencia de tener 35 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto ahora tendrá 40 caballos de potencia y 8650 revoluciones por minuto hace que la capacidad de peso por radio sea mayor es decir de 192 a 217 es momento de dar a conocer las nuevas concesionarias que están por abrir en nuestro país quiénes son que ofrecen y que está por llegar empezamos con los siete nuevos distribuidores motocicletas y las seis nuevas motocicletas italianas que llegarán próximamente a nuestro país estamos hablando de grupo piallo quien comercializa su marca piallo vespa afilia y motobus esta firma de puntedera italia implementó en méxico el concepto motocicletas un revolucionario sistema de ventas y de servicios financieros con la atención por venta y exhibición que permitirá a los clientes acercarse al mundo del motociclismo con múltiples opciones apoyados por especialistas que le orientarán en la selección de la mejor alternativa contará con seis nuevos productos adicional a las dos distribuidoras que ya operan en la ciudad de méxico mérida querétaro san luis potosí cuernavaca aguascalientes guadalajara y monterrey antes de despedir esta sección queremos agradecer a su motor cycle por hacernos la invitación a su primer nueva apertura que se llevó a cabo el pasado 7 de agosto la firma del reino unido abrió sus puertas en monterrey nuevo león con una nueva concesionaria que lleva por nombre las torres la cual está ubicada en la colonia mirador residencial esta marca afirma que tienen sus motocicletas un concepto innovador y lleno de una experiencia única para poder compartir nuestra pasión por de bar es el comienzo de una nueva era con esta primer concesionaria que hubo en nuestro país por el momento ha sido todo en esta sección pero los invito a que no se despeguen ya que disfruten de la segunda edición de nuestros amigos roger magaña y jorge tetox en su recorrido de mar de corteos tercera etapa santa rosalía 7 de la mañana comienza el día 3 había que checar aceite de las motos acuáticas y hacerles una revisión de seguridad el mar en un inicio parecía lago más adelante nos sorprende un banco de niebla era como entrar a otra dimensión las motocicletas desaparecen frente a nuestros ojos afortunadamente fueron pocos minutos de zozobra poco a poco el oleaje cobra fuerza cuando de repente cientos de delfines aparecen frente a nosotros en una danza magnífica y perfectamente bien coordinada estos mamíferos perseguían un cardumen de peces para alimentarse nosotros quedamos en medio del festín en esta pierna de la derrota también fuimos testigos del famoso vuelo de las mantarrayas varias horas transcurrieron para llegar a nuestro penúltimo destino loreto el poblado más antiguo de la península y que fuera la capital de la alta y baja california hasta 1829 ladrones de pescados nos daban la bienvenida así como peces globo nos dimos tiempo ahora sí para disfrutar de una buena comida recorrer un poco el pueblo y conocer la misión de nuestra señora de loreto la primera fundada en la península en 1697 y que todavía sigue en pie hasta este momento todo iba como miel sobre hojuelas la naturaleza nos había perdonado el sol se había comportado y nuestros caballos de mar habían respondido al 100% en esta etapa las condiciones climatológicas seguían a nuestro favor el reporte de la secretaría de marina era tiempo despejado con condiciones para navegar mención especial merece esta institución ya que si de algo nos dimos cuenta es de su presencia en esta zona haciendo sus labores de salvaguardar la vida y la soberanía nacional es así como encendemos motores hacia la última derrota los paisajes nuevamente aparecen en esta ocasión 134 millas náuticas eran el reto con el pasar de las horas se fue complicando el oleaje el golpeteo de las olas ya estaba mermando nuestra condición física el dolor de espalda hombros piernas y muñecas eran evidentes a lo lejos alcanzábamos a ver una formación rocosa teñida casi en su totalidad de blanco era el guano de las gaviotas ante nosotros la isla espíritu santo también conocida como la lobera nos daba la bienvenida con toda su biodiversidad curiosas focas y leones marinos se veían a simple vista después de casi siete horas de viaje llegamos a la paz baja california sur ahí ya nos esperaban autoridades locales para dar fe de la hazaña así como motociclistas que con el rugir de sus motores nos indicaban el camino hacia el muelle de la reina donde nos recibieron la reina calafia y la reina del carnaval el recibimiento no pudo ser mejor yo soy gavia arellano soy reina calafia 2017 y le damos la bienvenida a nuestro puerto de ilusión y ciudad de la paz estamos muy orgullosos de lo que acaban de hacer acaban de hacer historia como mexicanos y espero que disfruten nuestras hermosas playas nuestra hermosa ciudad la calidez de nuestra gente felicidades gracias este viaje que comenzó como una proeza física con el paso de los días se convirtió en uno de conciencia de voltear hacia los mares de preservarlos conocerlos y disfrutarlos con responsabilidad el mar de cortés es único en el mundo y es de méxico es así como terminamos esta aventura con el cansancio a cuestas pero con la cara en alto de cuatro personas comunes tratando de hacer cosas extraordinarias al final del recorrido las millas náuticas fueron 448.164 equivalentes a 830 kilómetros el cruce duró 25 horas con 58 minutos efectivos en cuatro días somos los primeros mexicanos en el mundo en realizar este reto atravesar el mar de cortés en motocicleta acuática excelente hazaña de nuestros amigos roger magaña y jorge tepox que siempre nos traen grandes aventuras sin duda alguna héctor la verdad un programa bien completo espero lo hayan disfrutado los esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche síganos a través de nuestras redes sociales mi nombre es alejandro vargas y yo soy héctor gonzález aragón y no olviden utilizar todos sus elementos de seguridad nos vemos en el camino hasta la próxima y 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